¿Qué es la Capilla de Adoración Perpetua? Bueno, esto es un saludo, un saludo a los amigos de Salamanca en su décimo aniversario de la Capilla de Adoración Perpetua, diez años nada menos. Pues se me ocurrió hacer algunos cálculos, la vez pasada también había hecho, estos son quizás un poco diferentes. Digo, ¿un año? ¿Un año qué es? Un año es un ciclo completo. Un año es cuando la Tierra rotó 365 veces alrededor del Sol. Son cuatro estaciones que se suceden, bueno, más o menos porque ahora han cambiado mucho las estaciones, pero en principio es así. Un año son 52 semanas. Y en un año, cada adorador, que tiene una hora semanal, aunque sé que hay otros que tienen más de una hora, y hay varios que tienen más de una hora, pero tomando un adorador, quiere decir que en un año visita al Santísimo mínimamente 52 veces. Por supuesto que este número es más que exiguo, porque en general todos los adoradores van más de una vez, todos. Aparte de su hora, donde están inscritos, van otros momentos, otras veces, a visitar al Señor. Y además hay varios que tienen más de una hora, ¿no?, en semanal. Sé que más o menos, digamos, ahí en Salamanca hay 250 adoradores. Habrá habido más al comienzo, yo creo recordar. Pero si tomamos esa cifra, 250, quiere decir que ha habido 13.000 visitas anuales al Santísimo. Si lo multiplicamos por estos 10 años, son 130.000, dejando algunas cosas, bueno, más o menos. Ahora, por cada adorador, por cada persona que ha ido inscrito, van otros. ¿Cuántas personas van a la capilla a visitarla y no están inscritos? Se podría decir que estamos en el orden, no sé, de 200.000 visitas quizás en el año, en estos 10 años, en 10 o 10 años. Ahora, la estadística habla de cantidad, por supuesto, pero no existen estadísticas acerca de la gracia, de las enormes ingentes gracias que han habido durante todos estos 10 años. No tenemos ni siquiera la idea de una simple hora de adoración, de una sola persona y una hora de adoración. Porque en esa hora, en esa hora, no está lo que nosotros hagamos, no está simplemente nuestra visita, sino lo que Jesucristo hace en nosotros en ese tiempo y en cualquier momento cuando lo vamos a visitar. En un minuto, Dios puede cambiar la vida de una persona. Y no es modo de decir, lo hemos visto, yo creo que haber comentado el caso de María, de una señora de Tucumán, que en un instante cambió su tragedia, que era haber perdido a dos hijos porque lo habían matado, y perdido también el techo porque se tuvo que empeñar para tratar de salvar a esos hijos. Y en un minuto cambió todo. Esa tristeza, esa depresión, en alegría, en felicidad, en amor. Tanto que llegó a perdonar al asesino. Y la historia sigue. Pues bien, esto es lo que hace el Señor y puede hacerlo, y lo hace, lo hace. Por lo tanto, no hay quien pueda medir estas gracias. La gracia de Dios es infinita. Y esto lo sabremos en algún momento, bueno, no, en esta tierra. ¿Qué ha significado en Salamanca tener diez años, y que serán muchos más, y me auguro que sean muchos más, pero durante estos diez años, ¿qué ha significado? Para vosotros y para otros. Porque aquí no hay que parar, hay que realimentar con fe y con amor toda esta obra de Dios, ¿no? Pero Él hace en nosotros, en cada momento de oración, maravillas. Y nosotros lo hacemos luego, esas gracias que recibimos, las llevamos a los demás. Somos portadores de gracias. Y también otros por nosotros, por vosotros que habéis dicho que sí, a este don enorme de Dios infinito, muchas otras personas que no conocéis se han beneficiado, sin lugar a dudas. ¿Cuántos se habrán acercado? Porque esas puertas estaban abiertas. Las puertas, la misericordia de Dios. Así que, nuevamente, no quiero extenderme más, un feliz décimo aniversario, y los tendré también en la Santa Misa, me uniré a vosotros. Alabado sea Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.